Hola a todos, somos Fierostudio y os damos la bienvenida a este tutorial en el que vamos a animar esta ilustración diseñada por Freepeek. Comenzamos. En primer lugar lo que tenemos que hacer es organizar nuestro proyecto de Illustrator por capas. En este caso como es una ilustración con muchos elementos, bastante compleja, vamos a separarlo en diferentes archivos de Illustrator para organizar el proyecto en After Effects de una forma mucho más clara. Sin embargo lo primero que vamos a hacer va a ser copiar todos los elementos y crear un archivo nuevo de 1280x1280. Pegamos estos elementos en el archivo nuevo que acabamos de crear y aumentamos su tamaño un 256%. Una vez realizada la transformación lo que hacemos es separar por grupos en diferentes archivos de Illustrator, por lo tanto realizamos la misma operación. Copiamos en este caso a estos dos personajes y los pegamos en un archivo nuevo del mismo tamaño, 1280x1280. Ahora ya podemos empezar a distribuir nuestros elementos en capas teniendo en cuenta siempre que nos conviene aislar los elementos que queramos animar de manera individual. Una vez clasificadas todas nuestras capas es conveniente renombrarlas. Cuando ya tenemos organizadas y renombradas las capas es importante que revisemos que hemos aislado en cada capa los elementos que vamos a animar de forma individual. No obstante en el caso de que tengamos elementos que son iguales como es el caso de las líneas, tenemos cuatro grupos. Con aislar únicamente un grupo por separado es suficiente, ya que posteriormente en After Effects podremos duplicar las animaciones de esas tres líneas y ubicarlas en los otros tres grupos. Guardamos el archivo de Illustrator, volvemos al documento que hemos ampliado de tamaño y repetimos la operación con el resto de elementos. Para esta ilustración lo ideal es que separemos el conjunto de los elementos primarios en archivos de Illustrator individuales, por ejemplo los personajes, las palomas, los globos, las flores, el texto y por otro lado los elementos más decorativos que conforman el fondo. Después de generar los archivos de Illustrator y organizar nuestro trabajo es el momento de animar. Para ello vamos a After Effects e importamos los archivos que hemos creado en Illustrator. Es fundamental marcar que el tipo de importación sea como composición y que mantenga el tamaño de las capas, ya que aparte de facilitarnos la navegación por ellas nos va a aligerar mucho el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es organizar el panel de proyecto en carpetas. Y también como paso previo a la animación vamos a crear una composición principal de 1280 x 1280 con 250 fotogramas de duración. Vamos a empezar animando los elementos que necesiten una animación de entrada y otra de salida. Por lo tanto vamos a empezar por el texto. Para ello nos vamos a Illustrator, seleccionamos el texto, lo copiamos, volvemos a After Effects y en nuestra composición principal pegamos el texto que acabamos de copiar en Illustrator. Al realizar esta operación el texto se pega con los mismos atributos y propiedades que en Illustrator y además nos permite animarlo como un texto en After Effects. Antes de empezar a animarlo vamos a colocarlo exactamente en el punto donde debe estar. Para ello vamos a composición y la composición principal la lanzamos y le bajamos la opacidad. Únicamente nos va a servir como una capa de guía. Seleccionamos el texto y la colocamos. Para animar el texto no vamos a ampliar las propiedades de transformación de capa, sino que vamos a utilizar sus propias propiedades de animación, lo que nos va a permitir actuar letra por letra de forma individual. En primer lugar vamos a añadir una escala. Vamos a desplegar el selector de rango. Y en avanzada vamos a poner Ramp Up. Modificamos la escala a 0 y animamos el desplazamiento de menos 100 a 100. También vamos a aplicarle 100 a los dos valores de velocidad. Además vamos a añadir una propiedad de rotación. Y vamos a darle 90 grados. De esta forma ya podemos ver como nos queda la animación. Para completarla vamos a volver a añadir una escala y vamos a realizar la misma operación. Ramp Up. Pero en este caso vamos a darle 110 al valor de la escala. Y vamos a animar el desplazamiento. De menos 100 a 100. Vamos a desfasar estos fotogramas clave un par de fotogramas. Y además vamos a añadir de nuevo una rotación. Y le procuramos un giro, una rotación de unos 25 grados hacia la izquierda. Así conseguimos ese pequeño rebote, tanto en la escala como en la rotación. En el animador 1 vamos a añadir también el grosor del trazo. Y vamos a aplicar 350 píxeles. Y para completar la animación vamos a fijarnos que tiene un pequeño sombreado. Para ello vamos a seleccionar el color. Copiamos su código hexadecimal. Y duplicamos la capa. Nos vamos al panel carácter. Y pegamos el color hexadecimal tanto en su relleno como en su trazo. Lo colocamos por debajo del texto de color blanco. Y lo ubicamos guiándonos con la imagen original. Si seleccionamos y nos fijamos en la apariencia, tiene una opacidad del 80 y el texto de abajo 50. Para ello vamos a darle 80, duplicamos de nuevo, colocamos debajo, 50. Y esta última capa hacemos la misma operación. La colocamos y ubicamos exactamente como debe estar. Y lo único que nos queda por hacer es desfasar un fotograma las tres animaciones. Y este sería el resultado. El siguiente elemento que vamos a animar son las flores. Y para ello vamos a economizar mucho la animación. Únicamente vamos a crear una animación de escala que vaya de 0 a 120 y luego vuelva a 100. Y vamos a modificar sus curvas de velocidad para que empiece rápido. Cuando llegue al 120 se frene. Y a medida que se acerque al 100 vuelva a desacelerar. Vemos como queda. Copiamos la animación que acabamos de crear en el centro de la flor. Y se la vamos a pegar a los pétalos una vez que hayamos cambiado su punto de anclaje para que nazcan desde el propio centro de la flor. A continuación desfasamos un fotograma los pétalos para que vayan haciendo uno a uno. Y para que la animación sea infinita vamos a crear un nulo que colocaremos en el centro de la flor. Y en su rotación vamos a aplicar una expresión de tiempo y la vamos a multiplicar por 20. Ahora emparentamos todas las capas de la flor al nulo y van a seguir su movimiento. Y realizamos la misma operación con la otra flor azul. A esta flor para que no gire exactamente igual que la anterior podemos cambiar la expresión de tiempo y multiplicarla por menos 15 para que gire en la dirección contraria. Desfasamos todas las capas de la flor azul para que no aparezca a la vez que la flor más grande. Para realizar la otra flor únicamente vamos a duplicar las capas que ya tenemos animadas y vamos a reubicar el nulo en el centro de la flor. Es recomendable también cambiar la expresión que hemos aplicado al nulo. Y apagamos la flor. Ahora ya podemos ir a la composición principal y lanzar en ella las flores. Las ubicamos ayudándonos de la guía en su sitio correcto y las colocamos en la parte superior de las capas. A continuación vamos a animar el resto de elementos decorativos y vamos a utilizar la misma técnica que hemos empleado en las flores. Es decir, vamos a utilizar la misma animación de escala que las flores. Por lo tanto vamos a la composición flores, copiamos los fotogramas clave y regresamos a la composición de los elementos decorativos para empezar a animarlos. En primer lugar vamos a ir a las estrellas pequeñas. Vamos a cambiarle el color para distinguirlas mejor. Y vamos a pegar la animación de escala. En una de ellas vamos a emplear la misma expresión en la rotación que hemos aplicado en las flores. Tiempo multiplicado por una variable. Copiamos la propiedad de rotación. Se la pegamos al resto. Y vamos haciendo pequeñas modificaciones en la variable para que no todas las estrellas giren de la misma manera y a la misma velocidad. De la misma forma vamos a aplicarle a las estrellas más grandes la misma fórmula y para que tengan además un pequeño movimiento en la posición vamos a aplicar una expresión de wiggle que copiaremos y pegaremos también en el resto de estrellas. Además también podemos aplicarlas un pequeño desfase para que no entren todas al mismo tiempo. Vamos a volver a copiar la animación de escala. Y se la vamos a aplicar a los corazones. Además le vamos a aplicar una pequeña animación de rotación en la entrada para que también tenga su singularidad. Modificamos también sus curvas de velocidad. Y se lo pegamos al resto de corazones. Y por último también los desfasamos. A las nubes les vamos a aplicar un movimiento de posición horizontal de ida y vuelta. Para ello creamos un fotograma clave en un punto. Avanzamos, movemos horizontalmente la nube y copiamos el primer fotograma en el último. Al hacer coincidir el primer y último fotograma podemos emplear un loopout para que se reproduzcan en bucle. Aplicamos la expresión y la copiamos y la pegamos en el resto de nubes. También le vamos a crear una animación de entrada mediante escala. Reutilizamos la que ya hemos creado. Y por último las desfasamos bastante para que su dirección de movimiento horizontal no coincida. Por último nos quedan las estrellas azules y las líneas que las acompañan. A la estrella le vamos a aplicar la animación de escala. Copiamos y pegamos. Y vamos a añadir un movimiento vertical de posición con una influencia de 115. Y también una animación de opacidad que disminuya justo al final de la animación de posición y de escala. Como vamos a aplicar un bucle a las tres animaciones, vamos a crear un fotograma clave en la opacidad al principio. Y para que tarde en iniciarse el bucle vamos a copiar los fotogramas clave finales. Y vamos a hacer unos fotogramas más tarde para ralentizar el inicio del bucle. Las líneas las vamos a animar a través del efecto stroke. Para ello creamos una máscara que pase por encima. Nos venimos a efectos. Aplicamos el stroke. Y cambiamos su estilo para que revele la imagen original. Aumentamos el tamaño del pincel. Y animamos el end. Hacemos coincidir en tiempo la animación de la estrella con la de end. Y aplicamos la misma influencia. Realizamos la misma operación que en la estrella azul. Desfasamos. Y le copiamos la opacidad. Aplicamos también en el end el loop out. Y ya tenemos el resultado. Únicamente nos queda hacer exactamente la misma operación con las otras tres líneas. Una vez que ya tenemos hecha la animación, vamos a precomponerlo para poder duplicarlo y reubicarlo en la posición original de la ilustración. Obviamente también le aplicamos un desfase para que no aparezca al mismo tiempo que la otra estrella. Apagamos la capa de la estrella con las líneas. Y ya tenemos el fondo preparado. Nos vamos a la composición principal y lo arrastramos. El siguiente elemento que vamos a animar son los globos. Para ello seleccionamos el globo 1 y colocamos su punto de anclaje en la parte inferior. Lo mismo hacemos con la correa, pero colocando el punto de anclaje en la parte superior. Vamos a volver a utilizar la animación que empleamos en las flores. Para ello vamos a la composición de flores y copiamos la escala. Y se la pegamos a ambas capas. Accedemos al editor gráfico para modificar sus curvas de velocidad y que la desaceleración final quede un poco más suave. Desfasamos la capa de la correa y la emparentamos con la del globo. También vamos a ampliar la distancia de los fotogramas finales respecto a los intermedios para aumentar la desaceleración. Y para dar un poco de vida al globo, vamos a aplicarle un wiggle en su posición. También añadimos un wiggle a la rotación, pero disminuimos la variable para que el movimiento de rotación sea más suave. Y por último, para que la correa quede vertical, vamos a enlazar su rotación con la rotación del globo, pero la vamos a multiplicar por menos uno para invertir ese movimiento. Y ahora en vez de animar el globo pequeño, vamos a duplicar el que ya tenemos hecho y disminuimos su escala y lo ubicamos en su posición original. Desfasamos las capas y ya podemos arrastrarlas a la composición principal donde las ubicaremos exactamente en el punto que tienen que figurar. Los siguientes elementos que vamos a animar son las palomas. Las vamos a animar como si batiesen las alas, mientras tienen un pequeño movimiento de posición y sujetan el lazo. En primer lugar, vamos a aplicar una animación de escala a la paloma 1 de 0 a 100 y con una influencia de 100-100, con lo que conseguiremos que empiece despacio, acelere en la parte central de la animación y vuelva a terminar despacio. Para simular que bate las alas, vamos a utilizar la herramienta Puppet y vamos a colocar una serie de puntos en las extremidades de la paloma. Avanzamos un segundo y movemos estos puntos simulando ese movimiento. Y vamos a utilizar la herramienta Puppet. Y como vamos a aplicar un loop out para que no deje de batir las alas, vamos a copiar los primeros fotogramas clave y los vamos a pegar unos fotogramas más tarde. Suavizamos los fotogramas clave y aplicamos a los cuatro puntos el loop out. A continuación vamos a animar la sombra de la paloma, pero en vez de usar la capa que tenemos importada de Illustrator, vamos a duplicar la paloma que tenemos ya animada para aprovechar los Puppets en la sombra. Duplicamos la capa y la emparentamos con la primigenia. La ubicamos debajo de esta y la coloreamos a través del efecto rellenar con el color originario de la sombra. A continuación la ubicamos en su posición correcta y obtenemos las dos animaciones a la vez. Ahora vamos a animar el lazo. Para ello también nos vamos a ayudar de la herramienta Puppet y vamos a crear dos puntos en los dos extremos del lazo. Y vamos a animar estos puntos de manera manual para que sigan el pico de las palomas. Por lo tanto los fotogramas clave tienen que tener la misma velocidad y coincidir exactamente en el tiempo con los Puppets de la paloma. Y al aplicar un loop out ya lo tenemos totalmente sincronizado. Ya que las dos palomas son exactamente iguales vamos a duplicar las dos capas que ya tenemos animadas y las vamos a ubicar en la posición de la segunda paloma. Repetimos la acción en la otra extremidad del lazo y ahora únicamente nos queda desfasar los fotogramas clave pertenecientes a la segunda paloma para que no batan las alas a la vez. Y aprovechamos para darle una animación de entrada tanto de escala como de opacidad. Una vez realizada esta acción ya podemos arrastrar la composición palomas a la composición principal, ubicarla en su sitio original y aplicarle un wiggle para que tenga un pequeño movimiento y no desentone con el resto de elementos. El siguiente paso es animar la composición de los personajes y les vamos a dotar de vida con un pequeño balanceo y diferentes rotaciones en sus extremidades y cabeza y pequeños movimientos en el pelo. Empezamos por el personaje de la derecha y el primer paso que vamos a dar es colocar los puntos de anclaje de las capas que vamos a animar sobre las articulaciones. Después animamos estas capas con pequeñas rotaciones y aplicamos un loop out, por lo que el primer y último fotograma deben ser el mismo. Y a medida que vamos rotando vamos emparentando, por ejemplo, los pies con las piernas, las piernas con el tronco, etc. Una vez hechas estas pequeñas animaciones haremos lo mismo con el personaje de la izquierda. Para el pelo de este personaje además emplearemos el Puppet Fijaremos unos puntos para que permanezcan fijos y haremos dos puntos más en las extremidades Nos podemos apoyar con el Puppet Starch para que los triángulos de la parte derecha los que coinciden con la cabeza no se muevan animamos los Puppets para que se pueda aplicar el bucle lo suavizamos y aplicamos el loop out Para que la animación quede un poco más natural vamos a desfasar algunos puntos para que las cabezas o las piernas de ambos personajes no coincidan en el movimiento Para crear el movimiento de balanceo vamos a crear un objeto nulo y lo vamos a ubicar entre los dos personajes pero en la parte superior Vamos a emparentar al nulo los cuerpos y vamos a aplicar una animación también de rotación al propio nulo Con esto ya podemos conseguir ese movimiento de balanceo Copiamos el fotograma clave inicial suavizamos todos los fotogramas clave y aplicamos el loop out Ahora únicamente nos queda animar las líneas y lo vamos a hacer ubicando su punto de anclaje en la parte superior y animando la escala de 0 a 100 Le damos una influencia de 100 y tenemos hecha la animación Vamos a retrasar el fotograma clave unos instantes y lo vamos a pegar otra vez en la misma ubicación ya que vamos a realizar también un loop out Por lo tanto también tenemos que hacer que desaparezca para que no quede un salto Animamos la opacidad de 100 a 0 pero también tenemos que marcarle un punto inicial para que podamos aplicar un loop out Ahora únicamente tenemos que hacer lo mismo con las otras dos líneas y las desfasamos Y como hemos hecho en otras composiciones no vamos a animar las líneas de nuevo sino que vamos a duplicarlas y ubicarlas donde se encuentran los otros tres grupos de líneas Ocultamos esas líneas y desfasamos los grupos Realizadas estas operaciones ya podemos ir a la composición principal y lanzar la composición de personajes dentro Activamos la principal para ubicarlas en su posición exacta y aprovechando copiamos el wiggle de las palomas y se lo pegamos al de los personajes De esa manera vamos a conseguir que parezca que floten Podemos reducir la variable si el movimiento es muy brusco y este es el resultado Como incitan a la caída vamos a animar su posición en vertical Para ello creamos un fotograma clave lo colocamos en el fotograma 25 y lo subimos para crear esa animación vertical en la que parece que los personajes caen Seleccionamos los fotogramas clave y vamos al editor gráfico En este caso sí que nos va a interesar que llegue a cero y modificar la curva para que los personajes entren muy rápido y se frenen Si el movimiento nos parece un poco brusco podemos ampliar la distancia de los fotogramas clave y así conseguimos que la desaceleración final sea más prolongada y de mejor resultado La siguiente composición en la que vamos a trabajar es la de la bici y en ella vamos a crear un sencillo rigging en las piernas de los personajes ayudándonos del plugin gratuito Dwig y al igual que en las composiciones anteriores va a tener un efecto de bucle Volvemos a empezar por el personaje de la derecha y lo que vamos a hacer es abrir el Dwig y seleccionar la pierna derecha del personaje Vamos a crear cuatro puntos dos en la cadera uno en la rodilla y otro en el tobillo Lo renombramos y colocamos seleccionamos los cuatro y creamos los huesos Volvemos a seleccionar vamos a Autorrig y elegimos pierna Aquí nombramos la cadera uno la rodilla y el tobillo Aceptamos y se nos crea un controlador que nos va a permitir generar el movimiento del pedaleo Colocamos la capa abajo y vamos a aparentar el pie y el pedal al controlador que se acaba de crear Para generar el movimiento circular vamos a aplicar una expresión a su posición A la variable X le hemos dado un movimiento generado por un seno a través de la constante tiempo que está invertida y se multiplica y se multiplica por la velocidad a la que va a hacer el giro Luego el resultado se multiplica por una variable en este caso 15 para generar el diámetro de la circunferencia que va a recorrer En la variable Y hemos hecho lo mismo pero en vez de con un seno con un coseno para contrarrestar ese movimiento Como el centro de la circunferencia queda arriba para bajarlo lo único que tenemos que hacer es restar a la variable correspondiente los píxeles que queramos mover En este caso vamos a sumar 15 Lo siguiente que vamos a hacer es anclar la biela del pedal al propio pedal Para ello nos vamos a ayudar del puppet vamos a hacer dos puntos en sus extremos y vamos a crear un objeto nulo El objeto nulo lo vamos a colocar justo encima de donde hemos creado el puppet lo renombramos como control y a ese puppet específico le aplicamos otra expresión que va a permitir anclar el propio puppet al movimiento del nulo pero antes hay que anclar el nulo al controlador Si damos un play ya vemos como sigue Ahora únicamente tendríamos que repetir el proceso con el resto de piernas piernas delanteras funcionan bien pero la pierna trasera pega un pequeño golpe para arreglarlo nos vamos al controlador y en control de efectos movemos su stretch de esta forma conseguimos que sea ya mucho más suave Por otro lado también hay que desfasar uno de los movimientos de la pierna para que cuando una esté delante la otra esté detrás Para ello vamos a actuar sobre la expresión específicamente sobre el tiempo Vamos a crear un nuevo paréntesis y antes de multiplicar le vamos a sumar tiempo Tenemos que copiar exactamente lo mismo en el coseno y de esta forma cuando una sube la otra baja Para ello únicamente tenemos que sumarle en este caso tres al resultado de la multiplicación del tiempo Puede que en algún momento nos surjan imperfecciones como la que tenemos aquí en la pierna pero lo podemos solucionar simplemente moviendo el cuarto hueso En este caso no tenemos pie izquierdo por lo que vamos a duplicar el pie derecho y lo vamos a emparentar con el controlador 4 y lo único que tendríamos que hacer es ubicarlo encima del pedal Para dar más vida a los personajes vamos a emplear la misma técnica que utilizamos en la composición anterior con pequeños movimientos de rotación de la cabeza y brazos Para ello tenemos que modificar el punto de anclaje copiar el primer fotograma en el último suavizarlo y aplicar el loop out En el pelo nos vamos a ayudar de los puppets y realizamos la misma operación También de vez en cuando vamos aplicando desfase Una vez que ya está animado pasamos a las líneas En este caso estas líneas ya las tenemos animadas y en bucle así que las copiamos y las pegamos Para rotarlas vamos a crear un objeto nulo y las vamos a emparentar las rotamos los grados que haga falta en este caso con 88 son suficientes y lo ubicamos Hacemos la misma operación duplicamos incluso con el nulo y movemos el nulo Lo único que nos quedaría ahora es desfasarlas entre ellas Podemos eliminar los nulos porque ya no son necesarios y ocultamos las originales Por último nos quedarían las líneas debajo de la bicicleta que las vamos a dar un color naranja para distinguirlas y que podemos aplicar perfectamente la animación que tienen las líneas que acabamos de importar Únicamente antes de pegar las propiedades tenemos que colocar sus puntos de anclaje en este caso en el lado izquierdo para que dé sensación de velocidad Ahora sí pegamos y las desfasamos Una vez que ya la tenemos podemos lanzar la bicicleta y colocarla en el punto exacto y como animación de entrada creamos un movimiento natural que sería avanzar desde la izquierda con una animación de posición Modificamos las curvas para que entre rápido y terminen frenando y vemos el resultado Únicamente nos quedaría animar el bocadillo y lo vamos a hacer utilizando la escala que empleamos en la composición de las flores Se la pegamos al corazón a la burbuja y se la pegamos a la sombra Avanzamos en el tiempo y modificamos su punto de anclaje para colocarlo en las partes inferiores Luego emparentaremos el corazón con la burbuja y desfasaremos Una vez realizada esta sencilla animación volvemos a la composición principal y lo lanzamos Lo colocamos en su posición original y lo emparentamos a la bici Como el bocadillo está repetido lo vamos a duplicar y lo vamos a colocar en la otra posición Realizamos la misma operación emparentamos con la composición de caracteres y tendríamos nuestra animación lista Muchas gracias por ver el tutorial y esperamos que os haya gustado Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!